Me han preguntado que cuál sería la primera medida que tomaría si fuera presidente del gobierno de Canarias. Lo tengo claro. Nombrar a un socialista o a una socialista consejero de políticas sociales en Canarias. No puede volver a haber un gobierno socialista en Canarias sin que las políticas sociales estén de una vez por todas, después de 20 años, en manos de un compañero o una compañera del Partido Socialista. La gente lo necesita. Las políticas sociales en Canarias no funcionan. Por lo tanto, la primera medida que tomaría como presidente del gobierno. Quiero proponer la puesta en marcha de una tasa turística, como existe en Cataluña y en otros países europeos, que suponga el pago por cada noche que queden los turistas en Canarias de una cantidad que puede variar entre 0,70, 0,80, 0,90 céntimos de euro, que es lo que sucede por ahí fuera. Recaudaríamos alrededor de 100 millones de euros al año que destinaríamos, por un lado, a la rehabilitación de la planta hotelera y, por otro, a financiar la dependencia en Canarias. Que el sector nos devuelva algo, que no nos ofrezca solo puestos de trabajo mal remunerados. Propongo un REF social. Tenemos que ir a Europa a decirles que llevamos 20 años financiando a los sectores económicos de Canarias, a los importadores, a los industriales, financiando infraestructuras. Vamos a empezar a financiar a las personas. Vamos a empezar a financiar a las familias. Tenemos que empezar a abrir un debate sobre la posibilidad de una renta básica financiada con fondos europeos para las regiones ultraperiféricas. Y quiero vincular el REF a la creación de empleo. Tenemos que convencer de una vez al ministro de Economía y Hacienda, si el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez de unos años, de que en Canarias el REF se pueda destinar al menos a financiar el 50% de la cuota de la seguridad social. Es la única medida que todos los expertos económicos admiten como plan de choque para la creación de empleo en Canarias. Por lo tanto, esa es otra de nuestras propuestas. Y, además, en ese REF social le vamos a pedir a Europa que no se olvide de los jóvenes que tienen entre 25 y 30 años, los que han quedado fuera de la garantía social, de la garantía juvenil, que Rajoy se ha olvidado de ellos. Y existen tantos desempleados menores de 25 años como desempleados de entre 25 y 30 años. Y vamos a ligar la formación al empleo. Le vamos a decir a los empresarios que le vamos a formar a los trabajadores como ellos quieran. Como nos pidan, a cambio de que los contraten. Y lo vamos a hacer con dinero del Gobierno de Canarias. Formación ligada al empleo. Y vamos a cambiar el modelo económico. Hemos hablado de África. Yo voy a hablar de África. Propongo dos medidas concretas. Primero, un proyecto Erasmus África. Necesitamos que Canarias sea el referente del intercambio cultural de investigación en esta parte del mundo. De que los universitarios africanos, que hoy se van a estudiar a Barcelona, Madrid o a París, lo hagan en Canarias. Estrechar los lazos de cooperación cultural, social y de investigación con el continente. E impulsar y fortificar el francés en la escuela básica. Es imprescindible. Es un continente al 90% francófono. Y nosotros nunca le hemos puesto atención en la enseñanza básica al francés, más al inglés y al alemán, pensando más en los que venían aquí que nosotros salir fuera. Ahora, quiero vincular tanto el sector industrial como la agrícola al turismo. No es posible que con 14 millones de turistas, lo que significa que en Canarias hay permanentemente 3 millones de personas, el sector primario sea el 1,8% del PIB. Tiene que haber tomates, papas, plátanos, carne, pescado, hechos en Canarias en los hoteles de esta tierra. Ahora no los hay. Y tiene que haber productos industriales hechos en Canarias, en los hoteles de Canarias. Tenemos que hacer una gran alianza económica en Canarias entre sectores que ahora van por separado. No es posible, con 3 millones de personas permanentemente en Canarias, que tengamos esta situación. Y quiero convertir a Canarias en un hub de comunicaciones. Y le vamos a exigir de una vez al Ministerio de Fomento que apruebe para Canarias la quinta libertad aérea. Que nos va a permitir convertirnos en un hub internacional de comunicaciones aeronáuticas y colocar a Canarias como una plataforma de transporte logística por mar y por aire en esta parte del Atlántico. También quiero fomentar, cuando me digas que el tiempo me avisa, una industria cinematográfica en Canarias. Hay que buscar sectores económicos nuevos. Y la industria cinematográfica en Canarias tiene futuro. Ya tenemos un régimen fiscal que hace unas deducciones interesantísimas para las producciones audiovisuales en Canarias cinematográficas. Además de las condiciones fantásticas que Canarias tiene. Tenemos que tener una industria estable del mundo cinematográfico. Crearemos personal cualificado en imagen, en sonido, técnicos en cine, etcétera. Y una industria alrededor de esa cuestión. Y termino esta primera intervención con una propuesta. Un ref energético. Si queremos de verdad que Canarias en el año 2020 tenga al menos el 50% de la producción de energía que produce sea limpia, tenemos que conseguir dos cuestiones. Seguridad jurídica y seguridad económica. Y eso con los vaivenes del Gobierno del Estado no lo vamos a conseguir. Por tanto, propongo que la seguridad económica y jurídica para la revolución verde que Canarias necesita la hagamos a través de fondos europeos, a través de un ref energético que propongo y que en otra ocasión, cuando haya más tiempo, estoy dispuesto a desarrollar. Estas son algunas de las ideas que en tres minutos caben. En el segundo turno podré desarrollar algunas más.